... Estamos en Colchonería Toño Blázquez, un sitio al que acudimos bastante a menudo para saber todos los adelantos en cuestión de descanso y que podamos dormir y descansar lo mejor posible. Aquí estoy con Toño, quiero que me cuentes, porque hemos estado hablando antes y sé que tienes algunas novedades en cuestión de descanso, vamos a empezar poco a poco, también vamos a hablar de todo lo que hay aquí a nivel general, pero bueno, yo quería empezar por algo que no le damos mucha importancia y la tiene, que es la almohada. Cuéntame el tipo de almohadas que tienes ahora y que no las habíamos visto. Bueno, nosotros le prestamos una especial atención a las almohadas, de hecho tenemos un eslogan que se llama la casa de las almohadas, en efecto hay veces que decimos voy a consultar algo con la almohada, cualquier tipo de problema, es que la almohada es un elemento fundamental. Podría parecer accesorio, pero no lo es, de hecho no sabéis o no sabéis la cantidad de personas que padecen de cervicales, del cuello y que duermen con dificultad por la noche a costa de la almohada o de tener una almohada que no es la conveniente. Y entonces pues, no sé, a nosotros nos surgen muchos casos curiosos, por eso intentamos mantener siempre una amplia variedad de almohadas, es decir, almohadas de fibra, almohadas de distintas alturas dentro de la fibra, de distintas suavidades, de distintas ternuras, de forma poética. Almohadas de pluma, almohadas de viscolástica, de microfibra, hay una variedad muy grande de las almohadas, y luego pues almohadas de viaje también, y almohadas cervicales, que son fundamentalmente de viscolástica, con una forma específica para el cuello y demás. La almohada es un elemento al que no hay que hacer ascos porque es importante. ¿Esta almohada qué es lo que tiene de especial? Esta almohada, mira, tiene dos caras distintas. Habitualmente las almohadas pueden ser de microfibra, es una de las fórmulas, o de tubet, que es pluma. Esta almohada se llama micro duvet, y es una almohada que tiene ambas cosas, por las dos caras, es decir, tiene por una cara microfibra y por otra cara pluma. Tiene además el vivo, perfectamente distinguible entre una cara y otra, y este es un concepto de almohada súper agradable, es decir, si no duermes aquí, no duermes en ningún lado. Es suavecita, suavecita. Es muy suavecita, y también recupera muy bien, porque, a ver, el problema que suelen tener las almohadas con el uso es que se queden chafadas, no se queden como galletas, se queden muy bajitas, demasiado bajas. Evidentemente, una almohada como cualquier otra cosa no son eternos, es decir, con el uso hay un desgaste, y entonces van mermando un poquito. Entonces, digamos que la filosofía interesante, la cuestión, es que la almohada con el uso, lógicamente, baje un poquito, pero no demasiado. Que se quede a una altura lógica y muy adaptable a tu forma de dormir, que quede a una altura normal y conveniente para él. Bueno, aparte de los colchones, que luego hablaremos, y las almohadas, aquí también sois especialistas en la sabana que cubre el colchón, en determinados complementos. Por ejemplo, esa me decías que era nueva. Sí, esta es una, vamos por aquí, a ver el conejito. Este conejito, el conejito es, y luego vemos ahí el... Esta es una funda, bueno, esta concretamente es de un fabricante legendario, textil blanca, es un fabricante legendario en tema de textil. También tenemos velame, como esta, por ejemplo, aquí abajo. Esta es una funda que tiene una característica muy interesante. Es nueva, hace como dos o tres meses que salió. Aquí tenemos una puesta, y bueno, habitualmente se quejaban las clientas de que... Sonaba el plástico. Claro, de que la funda, para que sea una funda como es debido, tiene que ser impermeable, porque... Te sale sangre de la nariz, se sube un niño y se hace pies, evidentemente si es un colchón bueno, que se estropea el colchón, pues es un lío. Entonces, ¿cuál era el problema? Pues poner una sábana impermeable. Pero el impermeable, pues como que era un poco incómodo, te movía, sonaba y tal. Entonces ha salido esta sábana nueva, y la verdad es que está teniendo un éxito terrible. Yo cada colchón que vendo, le explico a las clientas en qué consiste la sábana, y se vende muy bien, y da un resultado tremendo. Porque no tiene plástico, es un sistema nuevo, no tiene plástico, y sin embargo no pasa el líquido. Es una sábana ajustable, actúa como si fuera una sábana bajera, normal, pero es funda también. Se pone muy bien, es media funda, se le coloca perfectamente, y sobre todo tiene... ¿Un tacto? Sí, por aquí por ejemplo tiene las características de la funda, tiene tratamiento antiácaros, constituye una eficaz barrera para evitar el desarrollo de ácaros y protege el colchón, y luego pues tiene... es hipertranspirable, eso es muy importante en una sábana. Ten en cuenta que por la noche sudores, preocupaciones, estamos camino, no tenemos un duro, y eso preocupa mucho y le ha vuelto mucho la cabeza, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas hace que se sude más el acabado. Entonces que sea una funda hipertranspirar es muy interesante, y luego pues es tejido algo de un 100%. Es una de las cosas más interesantes que han servido. Bueno, a mí hay una cosa que me ha gustado también muchísimo, acolación de lo que decías tú ahora, de esos problemas que todos tenemos. Bueno, pues aquí hay una pequeña ayuda para todos los que queráis venir, y es un plan Renove, que vamos a explicar en lo que consiste muy minuciosamente, bueno, pues para darles una pequeña alegría. El plan Renove consiste, habitualmente, cuando llevamos los colchones a las casas, se retira el viejo, el sumir viejo, el colchón viejo, y bueno, siempre se ha retirado sin costo alguno, ¿no? Es un favor que lo hacemos al cliente, no hay ningún problema, lo tiramos a la lugar. Un gran favor. Un gran favor, porque imagínate, a ver qué hago yo con el colchón viejo. Nadie tiene, nadie, muy poca gente tiene un furgón que pueda meter el colchón, y los coches normales no caben, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era, pues, retirar el colchón, ahí lo llevábamos al punto R o a un vertedero y demás, ¿no? Entonces, aprovechando esa circunstancia, pues lo que hacemos en Colchonería Toño Blas, que es sencillamente pagar 50 euros por el colchón viejo. A ver, no se trata de, se trata de incentivar el consumo. Digámoslo así, ¿no? Pero es real, no es así. Pero bueno, está bien, ¿no? Y te dan 50 euros por el colchón viejo y regalamos la almohada. La almohada o las almohadas, porque un colchón de 1,35 o de 1,50, los de 1,50 habitualmente llevan dos almohadas ya, dos de 75, y en 1,35 hay muchísima gente que adopta también esa posibilidad, ¿no? Entonces, en eso consiste, aparte de hacer una rebaja importante en el colchón, ¿no? De forma que los colchones que tenemos aquí de viscolástica, pues tiene el precio anterior y el precio de ahora, y la verdad es que, bueno, está bien. Sí, me estaba yo fijando que han bajado bastante desde la última vez que estuvimos, y comentábamos también que hemos oído hablar muchísimo del látex, nos han saturado con el látex, y sin embargo, claro, como todo avanza, el látex ya queda un poquito en desuso, y la viscolástica es la que ahora está pegando más fuerte. El látex es un producto muy interesante, sobre todo, fíjate, se emplea muchísimo en las camas articuladas, porque el látex articula muy bien. Entonces, en estas camas, por ahí tengo alguna, en estas camas articuladas que habitualmente utilizan muchas las personas de la tercera edad, o esto que sale del hospital y tal, pero no siempre, porque sencillamente la calidad de vida es que a ti te gusta desayunar en tu cama, ¿no? Entonces, no te gusta leer en tu cama, ¿no? Entonces, para que el respaldo te incorpore, hay gente que lleva ese tipo de camas articuladas, cada vez más. El látex va muy bien para ese tipo de camas, y para cualquier tipo de cama, lo que pasa es que, claro, van surgiendo cosas nuevas, y una, pues, como que parece que relega la otra, ¿no? Se ha pasado un poquito de moda el látex, sigue existiendo, hay una combinación muy interesante de muelles y látex en colchón, que está muy bien, y, o sea, látex por ambas caras y en el centro una carcasa de muelles, ¿no? Pero la viscolástica ahora es un producto más nuevo, bastante más adaptable, tiene más posibilidad de adaptabilidad, el cuerpo al colchón, te abraza todo el colchón, cuando te echas en la cama en el colchón, tienes colchón por todos los lados, porque habitualmente, fíjate, cuando un colchón normal, bueno de muelles, parece que botas, porque es duro, y hay partes del cuerpo a las que no llega el colchón, las partes cóncavas, el cuello, todas estas partes del cuerpo no tienes colchón ahí, estás... Sin embargo, la viscolástica lo que hace es hacerte como un molde, moldeándote, eso que significa que se descansa bastante mejor, es así en lo que cuenta. Bueno, la verdad es que sí que, claro, pasamos muchísimas horas sobre el mismo sitio. Claro, y realmente es que, de acostarte en un colchón a acostarte a otros, que te levantas como si hubieras estado trabajando toda la noche, o sin embargo, con una energía totalmente diferente. La variación, lo has explicado perfectamente, la variación es sustancial, ¿no? Y por eso, en virtud de eso, hay que prestarle atención al equipo de descanso, ¿no? Tanto a lo que está debajo del colchón, que también es interesante, una base tapizada lo más firme posible, una buena base de láminas de madera, y sobre todo el colchón, ¿no? Que descanses bien, es que si no, como no cargue las pilas por la noche, ¿qué haces por el día? Bueno, pues muchísimas gracias, Toño, y como siempre, pues eso, a vosotros, que vengáis y sobre todo que probéis, porque esto es probar y probar y probar, hasta que encontréis, pues el que mejor se adapte a lo que vosotros necesitáis. Es importante porque el descanso es calidad de vida al final, ¿no? ¿Y para qué estamos aquí? Pues para vivir lo mejor posible. Exactamente, y un buen descanso, ¡guau! El día siguiente es maravilloso, gracias. Muchas gracias, Ana, gracias.